bienvenidos a su canal psicomaster muy bien amigos estamos aquí el día de hoy en la página oficial del ministerio de desarrollo e inclusión social del perú quienes han publicado hace dos horas aproximadamente un comunicado importante para difundir a ver de qué se trata esto como pueden ver el ministerio de desarrollo e inclusión social del perú ha mencionado lo siguiente en relación al inicio de cobro a través de la modalidad de billetera digital y banca celular del bono familiar universal el ministerio de trabajo y promoción del empleo y el ministerio de desarrollo e inclusión social informan lo siguiente a ver han publicado este comunicado amigos en el cual hay una nueva fecha hay un nuevo cronograma para poder cobrar lo que viene a ser este bono familiar universal de la fase 3 ok amigos se ha establecido entonces un nuevo cronograma y una nueva fecha de cobro para la fase 3 del bono familiar universal a ver vamos a pasar a leer qué es lo que menciona este comunicado por favor mira lo que sale a continuación en la pantalla muy bien amigos como pueden ver este comunicado es el que ha publicado el midis bueno acá en tu canal chico máster vamos a pasar a informarte qué es lo que menciona el midis en este comunicado a ver se menciona lo siguiente no fase 3 del bono familiar universal con relación al bono familiar universal de 760 soles que se está otorgando en el marco de la emergencia sanitaria por la cob y 19 el ministerio de desarrollo e inclusión social y el ministerio de trabajo y promoción del empleo comunican lo siguiente el sábado 7 de noviembre comenzó la fase 3 del bono familiar universal que corresponde a la moda a la modalidad billetera digital y banca celular en el cual se registraron los con los responsables del cobro que ya eran usuarios de las billeteras digitales ya p 50 tunki y bin 50 ok amigos así mismo también se dice que acá vienen lados nuevos los dos nuevos cambios ok las nuevas fechas de pago tanto para la billetera digital y lo que viene a ser la banca celular se menciona que desde el viernes 20 de noviembre en el marco de la fase 3 se inició la modalidad de pago de la billetera digital para nuevos usuarios para lo cual aquellos responsables del cobro con una línea telefónica de celular a su nombre y que tienen interés de cobrar mediante una billetera digital ya p 50 tunki y bin 50 deben registrar sus datos en la plataforma digital www.bfu.gov.p y descargar la billetera digital de su elección otro punto más el miércoles 25 de noviembre se iniciará la modalidad de pago de la banca celular desde esa fecha los responsables del cobro que tienen una línea telefónica de celular a su nombre y que no se afiliaron a la billetera digital podrán registrarse y optar por la banca celular de el banco de la nación todas las indicaciones de las modalidades de pago mencionadas líneas arriba se encuentran en la plataforma www.bfu.gov.p la plataforma digital y la línea 1811 así como los centros de atención autorizados a nivel nacional se encuentran a disposición de los hogares beneficiarios para obtener información general del bono sus fases y sus modalidades de pago entre otros reafirmamos nuestro compromiso de trabajo a favor de la ciudadanía y enfatizamos la importancia de que las personas no acudan a las ventanillas de los bancos y utilicen los canales alternativos no bueno amigos entonces como pueden ver simplemente el mí se ha publicado entonces una nueva fecha de pago un nuevo cronograma para la billetera digital el nuevo cronograma de pago es a partir del día 20 de noviembre hasta el día 24 de noviembre pueden afiliar su billetera digital sin ningún problema y a partir del día miércoles 25 de noviembre se empieza a pagar la banca celular esas son las dos nuevas fechas amigos que se ha establecido y ya son oficiales porque se han hecho mediante este comunicado bueno espero que te haya gustado este vídeo tutorial estaré informando más acerca del bono familiar universal en los próximos vídeos cuídate nos vemos